En el jardín de la escuela Para estudiar con amor Ella guarda sus secretos En los bolsillos del sol Ella guarda sus secretos En los bolsillos del sol Y cuando vuelvo a mi casa Quisiera llevarme suelo Más no debes arrancarla Porque le causas dolor Y si mañana regreso Si ella no estará en el jardín ¿Será que se está peinando Para volver a salir? Yo sé que se está peinando Para volver a salir Más no debes arrancarla Si, yo estoy mirando No debes arrancarla Yo sé que se está peinando El jardín de la escuela Y ya tiene que ser peinando Más no debes arrancarla